Hola, buenos días jóvenes, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal su fin de semana? Bien, descansaron, relajados, cuéntenme un poco cómo les fue este fin de semana. ¿Hicieron tareas? ¿Se prepararon para las exposiciones del día de hoy? Bueno, entonces como el día de hoy tenemos un día bien programado, vamos a ver chicos, el día de hoy les había quedado a darles respuesta por lo de la danza, ¿verdad? Pero todavía pues el día de hoy, si ustedes escucharon, nos vamos a reunir con los maestros y el día de mañana les voy a estar dando la respuesta. Entonces vamos a iniciar y el día de hoy le toca exposición. Vamos a ver, permítanme que se vende el archivo. Bueno, el día de hoy le tocan los primeros asentamientos en Honduras, este tema ya se vio. Las características de los primeros pobladores. Vamos a ver a quién le toca la exposición del día de hoy. Son dos, ¿verdad? Los que les tocan. Voy a ver en el archivo de Norma. El día de hoy le toca exposición a Jennifer y le toca exposición a Mixty y a Juan. Entonces Jennifer, ¿usted se preparó? ¿A? ¿No se le escucha? Bueno, entonces vamos a iniciar con usted. ¿Necesita compartir pantalla o algo? ¿Por? Ajá. Compartir pantalla. Ya, ya le habilité. ¿Por qué? ¿Qué fue? Ajá. A Aurelia y a mí no nos tocaba hoy. ¿Hoy les toca? No nos tocaba. Ajá. Permítanme, voy a ver. Sí. Por la fecha que me dio, sí, profe. Sí, hoy les toca. Lunes 23. Sí, es que termina el último grupo. Sí, sí, bueno, va a Jennifer, que a ella le toca el tema sola. Igual, ¿verdad? Yo estoy evaluando los temas a todos de manera individual. Lo que yo estoy evaluando es a cada uno como preparó su infografía. Luego de eso, el tema que coincida, sí, pero no tenían que ponerse de acuerdo en qué iban a exponer, porque a cada uno ya se le delegó. Mira, profe, ya lo voy a compartir, solo estoy verificando la cosa. Ok. Voy a pasar lista mientras tanto. Voy a pasar. Presente. Mixty. Presente. Norvia. Presente. Daddy. Presente. Juan. Present. Kevin Yafek Presente Ashley Presente Johanna Presente Lizzy Presente Wendley Presente Ok, muy bien, listo Ok, muy bien, listo Creo que parece que estoy compartiendo No Ya Yo les voy a hablar sobre las características de los primeros pobladores La forma de vivir de los primeros pobladores Habitaban Bueno, habitantes de América fueron cazadores, recolectores que habían desarrollado utensilios Líticos o de piedra para aprovechar los recursos de su entorno Los hombres generalmente cazaban y las mujeres recolectaban frutas y vegetales silvestres, lo que dio origen a la primera división laboral basada en sexo y edad En las épocas de casería, la recolección era una actividad vital, también extraían miel y cera de panal y silvestre, las ceras usaban como pegamento para fabricar flechas y lanzas Bueno, como les decía que la casería era una actividad importante Bueno, las especies que cazaban eran venados, pecares, tapires, y pacas, monos, tortugas, etc. Bueno, los pecares, el personaje no lo sabía, eran similar a los jabalí, nada más que no tienen cola Y los tapires también eran similar a los jabalíes, pero también eran como los hormigueros porque la nariz era bien rara, era como la de los hormigueros Y bueno, con el paso del tiempo, gracias a los utensilios que ellos fabricaban, o sea, fabricados por ellos mismos, pudieron establecer campamentos Bueno, y los pueblos primitivos usaban resinas de gomas y pálsamos como medicina Por ejemplo, la zarza parrilla y el liquidambar Aplicaban técnicas y usaban utensilios de piedra como raspadores, cuchillos, martillos, raideras, perforadores y buriles Además, fabricaban puntas de lanzas y hechas para cazar animales Bueno, sobre la vestimenta, los habitantes primitivos que vivían en la zona fría usaban prendas de algodón que crecían de manera siniestra Para reconfeccionar telas utilizaban un telar sencillo La mayoría de los habitantes andaban desnudos y como única prenda usaban un pequeño cobertor hecho de tela No sé, así, no sé si lo logran ver Bueno, ellos solo usaban como taparrabo o algo así Hecho de tela de corteza, material que también ellos utilizaban para hacer hamacas y cobijas Y sobre el arte rupestre, se encuentra en cuevas y a orillas de ríos Son grabados, pinturas y esculturas hechas en piedras o sobre ellas Para expresar la creatividad de las culturas primitivas asentadas en el territorio O sea, reflejaban el arte natural, o sea, paisaje natural y sobrenatural que radiaba a esos pueblos Y la forma de organización social La primera forma de organización social era la horda, el clan, la tribu Y casi, 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 casi Y la civilización La nomada, este nomada es cuando Es cuando poseen un lugar fijo para residir y constantemente Bueno, cuando no poseen un lugar fijo, es la nomada Y que se trasladan de un lugar a otro Bueno, la horda era una sociedad igualitaria, nomada Este grupo con menos de 100 miembros, vínculo, el trabajo colectivo, uso de fuego, cacería menor y recolección de frutas y raíces Y la clan también era una sociedad igualitaria, nomada En grupos humanos de más de 100 personas con lazos, con sanguíneos maternos, primera división social del trabajo Género y edad, propiedad comunal en los bienes de consumo y uso de arco y de flecha Y la tribu era una sociedad igualitaria, seminomada Que es cuando quedan en un solo lugar Este, agrupación de clanes asentados, aldea, sociedad integrados por miles de personas Surgimiento de la agricultura y la ganadería Desarrollo de la alfarería Y de los primeros implementos agrícolas Y casi casco No lo pude poner aquí porque es que no me cupo Bueno, pero es también una sociedad sedentaria que es cuando No, la seminomada es cuando vienen en un solo lugar O sea, la seminomada es cuando viven por periodos Y la sedentaria es cuando están en un lugar fijo O sea, no se mueven Chequema y a vivir Entonces Este, la casi casco es una sociedad sedentaria Asentamiento, pueblo con más de 10.000 personas Distribuidas en clases sociales La participación de la mujer en la comunidad La segunda división social del trabajo en actividades manuales Intelectuales y la civilización que es una sociedad sedentaria y clasista Implementación de, o sea, es la implementación de agrícolas Asequías, canales y terrazas Mercados para extender la producción Surgen especialistas sociales, políticos Religiosos, militares y economistas Surgen la propiedad primitiva Surgen el aparato estatal Ciudades, estados Imperios Imperios El desarrollo de la ingeniería Y de la arquitectura Y eso es Y esta es toda mi exposición Y gracias Por su atención Muy bien Jennifer Excelente Bueno, entonces vamos a ver Vamos a continuar con las exposiciones de su compañera Mixi Y luego con su compañero Juan ¿Ok? Luego le tocaría ¿Me puede compartir la pantalla a usted? Voy a cargar la Estoy intentando abrir el clas Solo que esta computadora es bien lenta Entonces, bueno Una observación chicos El que no subió a la plataforma La asignación El día de ayer Que tenían hasta las 11.59 Ya no van a poderla subir Porque yo ya voy a cerrar La plataforma Otra observación Yo les dije Desde creo que Desde el lunes pasado Marte pasado Tuvieron tiempo suficiente Para poderlo hacer Y debían de prepararse ¿Verdad? No es posible Que a última hora Me estén diciendo Que no van a hacer las exposiciones Porque no va a haber Reposición Para hacerlas de nuevo ¿Saben por qué? Porque ya no hay tiempo Ustedes Por eso colocamos La fecha Indicada A cada uno Entonces Aquí ya hago La observación De manera general Estoy abriendo La plataforma El que tal vez Me diga Que tiene problemas Para compartir pantalla Y lo subió A la plataforma Pues no va a haber Ningún problema ¿Verdad? Yo se los puedo compartir A ver Tengo aquí En la plataforma De Classroom Solamente nueve Entregas De las infografías Y los que no entregaron Vamos a ver Permítanme Linda no ha subido Sus infografías Gabriela no las subió Kevin pues no está Y tampoco la subió Entonces Chicos ya Y dependía de ustedes Ya me está cargando Mix ¿Qué? Bueno Bueno Buenos días Compañeros Maestra Yo les voy a hablar Un poco Sobre los grupos Precolombinos Mesoamericanos Y la cultura Maya En la cultura Maya Tenían Predecesores Las tierras Bajas Mayas Fueron Escenario De una de las Más grandes Civilizaciones La cual se desarrolló Durante el primer Milenio De nuestra era Muchos de los Rasgos de la cultura Maya Se remotan A los Olmecas Existen teorías Sobre el origen De los Mayas Se dice que la cultura Maya Empezó a formarse Alrededor del 2600 a.C. Y se desarrolló Durante 4000 años Sobre el origen Y procedencia De los De los Mayas Los científicos Se debatan Entre dos teorías En que los Mayas Descienden De la cultura Olmeca Y que los Mayas Surgieron De manera Independiente En la Ubicación Geográfica De la Civilización Maya Tenemos Que los Pueblos Mayas Tuvieron Por escenario El territorio Que Que hoy Abarca Los estados De Yucatán Campeche Tabasco Quintana Roo Y la Y la Mitad Oriental De Tabasco De Chiapas Perdón En México El Departamento De Petén Y Las Tierras Y las Tierras Bajas Adyacentes Del sur En Guatemala Y La Sección Occidental En Honduras El Salvador Y Belice En su Conjunto Ocuparon Aproximadamente 325 mil Kilómetros Cuadrados De lo que Hoy se Conoce Como Mesoamérica También En los Mayas Existieron Periodos En los Que De los Que Le Hablar A Mi Compañero Juan Y Entonces Tenemos Que Son Preclásico Clásico Protoclásico Y Postclásico También Bueno Eso es Toda Mi Exposición Porque De lo Otro Les Hablar A Juan No Sé Si Tienen Alguna Pregunta Porque Yo Les Voy A Hacer Algunas Ninguna Bueno Entonces Voy a Eligir Lizy Lizy Los Mayas Habitaron En Guatemala Si O No Si Bueno Johanna ¿Cuál Era La La Primer Teoría Que Tienen Los Científicos De La Descendencia De Los Mayas Johanna Dejo de Compartir ¿Verdad Mixty? Si Pero fue Porque De lo Otro Hablar Juan Bueno Entonces Jennifer Le faltó Su Actividad De Evaluación ¿Verdad? Las Preguntas Hacia Sus Compañeros Entonces De Ahí Las Hace Después De Mixty Johanna O Le Pregunto A Otra Persona Johanna Johanna No La Miro Yo Creo Que Tiene Problemas De Conexión Pregúntele A Otro No Olvia Dígame La La Primera Teoría Que Tenían Los Los Científicos Sobre La Descendencia De Los Mayas O La Segunda La Que Se Acuerda Pues Te La Tirene Me Acuerdo Pero Como Mi Tema Es Como Casi Acuerda Lo Suyo La La Primera Descendencia Antes De Los Mayas Fue Los Shorty Ok De Mija Si se Acuerda De Una De Una De Alguna De Las Dos Que Mencioné Surgieron De Manera Independiente Ok Y Bueno Sería Mi Compañero Juan Gracias Por Prestar Atención Ok Muy Bien Excelente Mixi Le Comparto También Juan Ok No Está Bien La Borita Yo Que Jennifer Jennifer Haga Las Preguntas No Que La Haga Juan Es Que Ya No Tengo La Pregunta Porque No Sabía De La Que Ah Bueno Buenos Días Compañeros Maestras Yo También Vengo Hablando Sobre La Cultura Maya Pero Ya En Los Periodos Que Se Caracteriza La cultura Los Pueblos Mayas Que Llegaron Honduras Iniciando Inmediatamente La Construcción De Centros Urbanos Estos Pasaron Por Un Proceso De Consolidación Y Crecimiento Que Abarca Un Periodos De 3000 Años Para Su Estudio Y Análisis Se Dividen Cuatro Periodos Clásico Protoclásico Clásico Y Postclásico En el Periodo Preclásico Las Evidencias De Ocupación Más Antiguas En Copán Se Han Fechado Alrededor De 1400 Años Antes De Cristo Este Periodo Se Desarrolla En Tres Periodos El Preclásico Temprano El Preclásico Medio Y El Preclásico Tardío Donde En el Preclásico Temprano Se Desarrollaron Más La Agricultura Que La Construcción De Edificios De Esculturas En el Preclásico Medio Ya Se Van Desarrollando Arquitecturas En el Preclásico Tardío Donde Se Desarrolló La Arquitectura En Copán Y En Tical Luego Tenemos El Periodo Clásico Que Es El Que Corresponde Al Reinar De La Dinastía De Copán Compuesta Por 16 Gobernantes Se Caracteriza Por El Aumento De Concentración Poblacional Reciente División Del Trabajo En La Producción De Bienes Dedicados Al Intercambio Comercial La Producción Del Centro Regional La Producción De Las Diferencias Sociales Adentro De Este Período Plásico Fue Donde Se Sobresalieron Ciudades Tales Como Tical Piedras Negras Jirigua Palenque Copán Entre Otras ciudades Luego Por Último Tenemos El Período Post Clásico Donde Este Provocó El Abandonamiento En La Ciudad De Copán Entre Los Años 100 Y 500 Desde Cristo Tres O Cuatro Siglos Después De La Muerte El Último Gobernante Con La Invalación De Los Toltecas Incrementa El Comercio Y Se Construyen Carreteras También Los Edificios Eran Adornos Con Serpientes Símbolos Del Quetzalco Dios Azteca Águilas Y Jawa De Gerencia Del Chichén Y Se Fabricaron Arcos Flechas Que Luego Aparece La Esclavitud Se Abandonan La Ciencia Lo Que Origina La Descendencia De Una Cultura Que Aún Durante La Fiesta Porque Aparece O Con Es Resistencia Las Preguntas A mí Si no Puedo Preguntar Porque Vas A ver Vamos A ver Ya Fer Dentro Del Periodo Preclásico Se Desarrollan Tres Periodos Períodos Período Medio Preclásico Medio El Temprano Y El Tardío A ver Linda Mencioname Las Ciudades Que Se Resalieron En El Período Post Clásico Ahora Habit Más Que Leíste Ay No Acuerdo Yo estaba Apuntando Lo Del Período Preclásico O sea Los tres Que Dijo Ya Fue El Período Clásico Pero Post Clásico Alguien Que Me Pueda Responder Estaba Copa Una Como También Estaba El Pico Piedra Negra Palenque Y Vamos A ver La Última Pregunta Vamos A ver A ver En El Período Dentro Del Período Preclásico Se Desarrolló El Preclásico Temprano ¿Me Puedes Mencionar Que Se Desarrolló En Este Período Sobre La Sistema De Numeración Y Calendario De Escultura Incorrecto Incorrecto Es que Yo no Encuentro La Imagen Ya se Lo Comparto Listo Listo Bueno, buenos días compañeras, compañeras. A mí me toca el tema del periodo de la esplendor maya. Bueno, la política gobernante. Están estructuradas por políticas grandes y pequeñas. Cada ciudad poseía su propio glifo emblemático, análogo o título de nobleza correspondiente a los gobernantes y a sus allegados. Región y poder. Se caracteriza por tener diferentes clasistas. Las edificaciones más majestuosamente decoradas presentan aspectos de las religiones relacionadas con el Estado, agricultura y comercio. La agricultura es una actividad de subsistencia muy importante para los mayas. Cultivaban maíz, calabazas y etc. Aparte de ser una bebida estimulante, el cacao funcionaba como intercambio. El comercio era una actividad muy importante entre los mayas del noroccidente de Honduras, en Valle, en el río Ulúa y Chamelecón. Notables eruditos. Bueno, las culturas mayas se basaban en la concepción religiosa de la naturaleza y la vida. Hubo grandes políticos, guerreros, comerciantes y agrónomos que descubrieron el valor de los símbolos matemáticos y demostraron con notable precisión los siglos del Sol, la Luna y Venus. Numeración maya. Bueno, los mayas crearon un intrincado sistema de numeración vegesimal. Se valieron del concepto del cero y llegaron hasta manejar cifras tan enormes como... Esa cifra no me la sé, bro. Pero bueno, ahí está. Bueno, la escritura maya. Los mayas escribían estelas, monumentos y en libros muy parecidos a los actuales, conocidos como con el nombre de códices. En ellos se escribían fechas, conmemoraciones, triunfos de batallas y las identificaciones de tierras que estaban bajo el poder del Estado. Y bueno, voy a seguir con mis preguntas. ¿Te debo de compartir, pero? Sí, profe. Por allá, Fe. A ver, ¿cuáles eran los sistemas de numeración de los mayas? No me acuerdo, como decían. Bueno, la misma pregunta para Nolga. O alguien que se la sepa. Para decir algo como vigesimal, algo así. No sé si. Sí, bueno. ¿Cuáles eran las actividades económicas que hacían los mayas? Para Ivana. ¿Cuáles eran las actividades económicas que hacían? ¿Cuáles eran las actividades económicas que hacían sobre intercambios? Era sobre la agricultura y el comercio, ¿verdad? Sí. Que cultivaban maíz, calabaza y usaban el trabajo como intercambio. Sí, exacto. Una bebida refrescante, creo. Sí, exacto. Y la última, ¿dónde hacían las escrituras mayas y los glifos para Juan? ¿Cómo puedes repetir, por favor? ¿Dónde hacían las escrituras mayas y los glifos? La escritura maya. Ajá, y los glifos. ¿Dónde lo hicieron? ¿Dónde lo hacían? En piedras. Ajá. Muy bien, excelente, Daddy. Excelentes jóvenes, los felicito, ¿verdad? Porque se prepararon. Desarrollaron muy bien las infografías y los felicito porque creo que fue su primera experiencia. Ya habían desarrollado infografías. Y veo que las hicieron muy, muy bien. Felicito a la mayoría, ¿verdad? Porque trabajar en Word, no sé si usaron las aplicaciones para hacer infografías. A mí se me pasó por alto de ahí que mandárselas, pero si trabajaron en Word, lo felicito aún más. ¿Saben por qué? Porque en Word se les mueven un poco las cosas, el color de la página y todo eso. Pero lo hicieron muy bien. Así que felicítense ustedes mismos, deseen un aplauso ustedes mismos porque se prepararon e hicieron las infografías bien. Es una manera de aprender diferente y de resumir, ¿verdad? Los contenidos poniendo lo más importante, ¿verdad? Que eso es lo que en sí uno le evalúa al momento de hacer un examen. Les evaluamos lo más importante de lo que se ha visto del tema. Todo es importante, pero lo que más realza. Bueno, jóvenes, vamos a ver, Gabriela. Usted nos va a hacer su exposición. ¿Qué es lo más importante? ¿Me activa su micrófono, por favor? Como le había dicho yo, no sé, sí, me la deja para la otra clase para yo trabajar ahorita en la infografía. Bueno, o sea que no había hecho las infografías. Sí, pero es que como le dije de la computadora. Bueno. Pero igual se lo puede compartir usted, profe, si lo tiene en plan. Pero no lo tiene en plan, Ron no la subió a la plataforma. El problema es que no las hizo o no la subió. Miren, jóvenes, no es porque uno quiera ser malo o porque el maestro no le da oportunidades. Jóvenes, ustedes saben que desde la semana pasada se les dijo, ¿verdad? Que tenían que tener listas sus infografías. E incluso felicito a los que les toca exposición la próxima semana, que ya voy a mencionar quiénes son. Porque me pude fijar que ellos ya subieron sus infografías. No sé. Linda se confió. ¿Por qué no subió su infografía, Linda? Profesor, sí, yo se la subí. Yo la subí desde el teléfono de Martita. Incluso yo le pregunté ayer a Juan que a dónde le había dicho. Él ya dijo que en Canva, si no me equivoco, casi se llama la aplicación. Entonces, yo desde el teléfono de ella que subo las tareas ahorita. Y yo se la subí ayer. Eso le iba a decir incluso. Les voy a compartir mi pantalla. Bien, claro. Miren, aquí están las entregas que tengo. Daddy, Denise, Mixty, Lorena, Juan, Lizzie, Jennifer, Jafek, Johanna. Incluso felicito, como les digo yo, a algunos de ustedes. Porque, por ejemplo, Denise, su infografía le toca hacer el día de mañana. Vamos a ver, igual Johanna y Linda, no sé, tiene que verificar. A ver, ¿qué pasó? Porque no está, miren. Aquí están las no entregadas. Que ustedes ya no las van a poder ver. Porque ya está deshabilitada, le salen no asignadas. Entonces, bueno, como el día de hoy, ya su compañera Gabriela no va a hacer la exposición, les pregunto, ¿tomaron nota de los temas? ¿Están tomando nota de los temas? Porque tienen que hacer un resumen, ¿verdad? Porque estos temas van a quedar como temas vistos. Y para que no digan que no les dije, para la próxima semana ya voy a ver el plan. Aquí ya se los creé el espacio para que puedan subir la evidencia de los resúmenes. Los resúmenes que son para el 30 de agosto. Jóvenes, no se confíen en decir, en dejar el resumen para hasta ese día subirlo. Pueden irlos haciendo desde ya. El objetivo es que los vayan trabajando desde ya. Miren, aquí está el espacio. Aquí está el documento. En este mismo les coloqué el documento para que puedan ir haciendo los temas, ¿verdad? Los temas resúmenes. Bueno, entonces, sin más preámbulos, pues ya la clase casi va a terminar. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. No sé yo. Ahí en los resúmenes está la evaluación sumativa. Creo que la evaluación sumativa. La evaluación sumativa creo que le sale como una guía. Espera, la voy a compartir desde acá. Sí, porque, por ejemplo, como yo les dije, no va a quedar tiempo de abarcar todos los temas así, ¿verdad? Como lo habíamos ido desarrollando. Entonces, ustedes mismos lo van a desarrollar. Ay, niña, ve que había desmayado. Vamos a ver. En algunas páginas se miran borrosas, pero yo también le tomé dos veces la fotografía del scan scanner. Jóvenes, utilicen esta evaluación que está aquí. Esta evaluación la van a, la van a completar. Bueno, aquí está completa, ¿verdad? De manera completa para que puedan estudiarla. Puedan hacerla en su cuaderno y puedan estudiar. Le puede servir como guía de estudio para examen, ¿ok? Entonces, tomen nota de ella también. Yo se la voy a colocar en la plataforma de Classroom para la otra semana como guía de estudio. Únicamente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es copiarla. No tiene que buscar las respuestas ni nada, porque ahí ya están dadas. Entonces, bueno, vamos a ver. El problema, jóvenes, por ejemplo, Gabriela, yo quisiera aprovechar incluso el día de mañana para que puedan, ya en dirección, en la primera sala, le dijeron, ¿verdad? El director que ya tiene un trabajo asignado y todo. Entonces, yo el día de mañana, en la clase de orientación vocacional prácticamente, pues ya la terminamos, ¿verdad? Entonces, mi objetivo es que en esa clase, el día de mañana, usted se prepare. Así que, ande su camisa al colegio y ande un buzo para que pueda ensayar. No quiero ver las henchores para el momento de que les diga, bueno, chicas, parense, vamos a practicar, porque igual va, está siendo grabado y todo, y no quiero que salgan ahí en paños menores. Para que me digan, profe, no me dijo. Para el día de mañana. Así que pónganse, no sé, unas medias o un buzo, no sé, algo que sea cómodo para que puedan practicar. Primero Dios, pues yo voy a hablar el día de hoy y si la bibliografía no creo que digan que no. El único problema que, fíjense que yo estuve viendo unos videos de cómo lo podían hacer y fíjense que no se mira nada mal de manera virtual que lo hicieran. Lo único malo es que puede ser que, porque igual es en pandemia, ¿verdad? Y eso más bien regalzaría, porque ustedes no tienen que hacerlo en pareja. Se mira bien, fíjense, miré un video que se me olvidó copiar el enlace para enseñárselos el día de hoy. Pero se los voy a compartir para que lo puedan ver, que no se mira mal. El único problema sería es la conexión de cada uno de ustedes. Ese sería el único problema, porque miraría uno atrás y otro allá. Entonces, pero primero Dios, pues mañana vamos a hacer una prueba. Entonces, Gabriela, si usted quiere una oportunidad para hacer su presentación, el día de mañana va a ser. Que tiene que preparar. No les va a costar lo mismo, así que el que no presente sus asignaciones el día que es, no les va a pasar lo mismo. Solamente que el presidente les puso dirección, ¿verdad? Por lo del problema que no subió las infografías, porque ya está deshabilitado. Bueno, entonces, sin más preámbulos, ya es la hora. Cuídense, nos veremos mañana, si Dios así lo permite. Como les dije, prepárense para practicar. Gracias.